y bueno gente pues en el puesto número 5 tenemos el bug más conocido que yo sepa hasta el momento con el planeador básicamente cuando haces este bug puedes ver en primera persona simplemente tienes que dirigir a la esquina de un lugar que tenga cierta altura apuntar con el arma y cuando ya estás en la esquinita saltas y activas el planeador y ya vas a tener esta visión en primera persona que se ve bastante genial si no lo sabías pues que raro porque es un bug que se hizo bastante popular pero bueno este es el número 5 gente ver en primera persona con el planeador se pueden sacar bastantes buenas perspectivas de esta manera para hacer sus cortometrajes o lo que sea de Free Fire claro que si y bueno gente pues en el top número 4 tenemos otro bug este es otro bug bastante extraño ya que ni siquiera yo entendí muy bien como hacerlo el video lo van a tener en la descripción por si lo quieren checar completo pero bueno la persona en cuestión básicamente bueno se dirige hacia Factory con el planeador mientras está volando directamente y bueno ya van a ver lo que sucede es un bug algo extraño ya que lo que sucede en este caso es que el planeador se buguea y se ve como si estuviera en vertical o sea muy extraño ya van a verlo más o menos como se ve es un bug más que nada visual si no me equivoco aunque como pude ver yo también como que puedes correr por el cielo mientras vas en el planeador o sea yo no entendí muy bien además de que el video no está en el idioma español este bug no sé si alguien lo haya subido en la comunidad de habla hispana pero si alguien sabe alguien entendió este glitch quiero que lo dejen en los comentarios si a ustedes ya les ha salido o si alguien entendió que pasa porque es super extraño vean eso o sea va como o sea en cuestión sigue planeando o sea básicamente sigue planeando pero en la animación se ve como si se estuviera curando y corriendo en el cielo wey o sea es algo muy muy curioso se ve bastante chistoso y no sé creo que está bastante divertido y tenía que ponerlo en este en este top 5 en el siguiente ya vamos a empezar con los con los bugs que ya son más útiles que ya podrían utilizar ustedes a su favor y demás así que bueno gente y bueno gente pues en el top 3 tenemos otro bug bastante curioso ¿no? bastante interesante ya que bueno básicamente se tira desde una altura en MT Villa creo que se llama MT Villa básicamente se avienta desde ahí y se va planeando gente se va planeando totalmente hacia una dirección ¿no? hacia una dirección donde básicamente se encuentra el UAV gente el drone el drone de Free Fire el cual este pues está ubicado si no me equivoco por la zona de Brasilia creo que creo que sí está por Brasilia entonces se dirige hasta allá planeando para poder hacer un truco gente en este caso pues se va a intentar subir al drone UAV gente vamos a ver si lo consigue gente este es un bug bastante interesante ya que si tú consigues hacer eso bueno aparte que va a ser algo épico we o sea porque seguramente es bastante complicado de que te salga creo que te podría dar una una ventaja bastante interesante aunque no sé básicamente también es un poco pues más que nada por el random porque bueno o sea no tiene una gran utilidad pero siento que es muy no sé es divertido es divertido que te llegue a salir este este truco pero en este video nos confirman que sí efectivamente sí se puede subir al drone UAV van a poder verlo por acá o sea o sea yo yo lo pienso y todavía no no sé cómo le hizo para calcular de manera tan efectiva dónde iba a quedar el drone y y cómo iba a llegar hasta hacia el drone ¿sabes? vean esto we está arriba de del drone we ya ahí se rompe el drone básicamente y pues creo que se muere o no se murió eh este es el top número 3 gente subir al drone UAV de Free Fire usando el planeador y bueno gente en el puesto número 2 no sabía si este puesto ponerlo en el primero en el segundo porque los últimos dos están bastante interesantes pero bueno en esta ocasión tenemos un bug de esos que tienes que apagar el internet y volverlo a encender ya que es bastante interesante este bug truco ya lo conocerán algunos pero los que no bueno aquí lo tienen y bueno básicamente tú lo que tienes que hacer es chocarte con tu carro en el en este como camión que está bueno que está básicamente estrellado cuando hagas eso tienes que desconectarte del wifi retroceder y bueno seguirte moviendo hacia la zona de bueno aquí lo van a tener ustedes muy importante que sigan el paso todos los pasos correctamente para que le salga este este bug tiene que irse más derecho hasta que llegue no sé qué zona la verdad no sé pero bueno aquí bueno aquí ya lo prende está cerca de de forge y bueno van a ver que se va a ir debajo de la tierra en un momento es como el mismo el método que utilizan para hacer los trucos de meterse debajo de las construcciones como ven ahí ya se mete debajo de la tierra gente y ya puede planear por debajo del mapa banda y como pueden estar observando puedes ir debajo de la tierra observando todo el mapa o sea supongo que este método también servirá para ver a los jugadores que estén por ahí corriendo caminando no sé si ellos te vean a ti no lo creo porque si estás debajo del mapa bueno lo veo poco probable la verdad y puedes seguir navegando gente o sea y algunos dirán bueno pero de qué sirve hacer este bug si al final te vas a morir porque bueno estás debajo del mapa es obvio que te vas a morir pues vamos a ver si es cierto esa teoría gente y vamos a ver si al final siempre vas a tener que morir o tal vez no necesites morir gente tal vez no necesites morir porque con este bug con este truco gente puedes sobrevivir si vas hacia la posición correcta y pueden observar que sobrevivió esta persona así que si gente puedes sobrevivir haciendo este bug es bastante épico también una una cosa gente nunca intenten hacer estos bugs en clasificatoria porque yo creo que los pueden banear pero en modo clásico si que los pueden hacer y bueno esto ya es bajo su propio riesgo estos bugs yo solo los los demuestro y ustedes ya pueden usarlos como quieran pero tengan mucha precaución y bueno gente top número 1 en esta ocasión tenemos un bug bastante interesantito un bug bastante épico ya que bueno con este bug vas a poder dirigirte hasta el cielo de Free Fire hasta lo más alto de Free Fire hasta donde te permita literalmente bueno usando un bug con la moto ok básicamente tú tienes que dirigirte a la zona de Catulistigua donde está este bueno este tambo este este bote azul tú tienes que buggear la moto ahí para quedar exactamente en esta posición trabado ok una vez que estés trabado aquí tienes que empezar a pegar con el puño si no me equivoco como lo hace en este video no sé si ese paso sea 100% necesario pero igual ustedes háganlo tíralos sus armas y bueno empieza a pegar con el puño he visto gente que creo que no tiene que hacer este paso simplemente se queda ahí atascado hasta que Free Fire haga bueno lo suyo digamos y bueno se tiene que quedar aquí como ven en un momento te saca a volar gente y llegas hasta lo más alto literalmente hasta donde ya no te deja ir más hacia arriba y este es el que más me sorprendió gente es un bug bastante interesante un bug que si me sorprendió mucho de todos los que vi pues es el siento que es el más chido que vi por eso está en el primer lugar de este top 5 ya saben que si les gustaron estos bugs dejen su super like suscríbanse si son nuevos en el canal y bueno se agradece mucho comenten que quieren que sea el próximo top 5 que bueno tenga que ver sobre sobre Free Fire sobre sobre lo que quieran igual ustedes dejen mis ideas ahí y yo voy a ver si puedo traer algún otro top 5 ¿no? de este tipo así que bueno gente como pueden observar ya va volando por todo el mapa increíble este bug no me lo esperaba sinceramente no me esperaba que fuera a ver un bug así de épico en Free Fire y bueno gente nos vemos hasta la próxima cuídense adiós chao y bueno gente este audio solamente es un clip final para que aparte de que el video quiero que llegue a 10 minutos bueno es para promocionarles que si no me siguen en este canal de youtube quiero que sepan que también subo otro tipo de contenido aparte de este tipo de videos de top 5 como bueno directos los miércoles y los sábados donde juego con suscriptores y también hago salas personalizadas por si quieren participar bueno para que se suscriban y además de eso subo videos gameplays de Free Fire reacciones y demás ok así que si son nuevos ya saben suscríbanse activen esa campanita para que youtube les notifique siempre que suba un nuevo video y bueno gente muchas gracias por ese apoyo y nos vemos hasta el siguiente video adiós chao